Hola, yo sé que si estás acá es porque te gustan los lobos o los animales o los datos, pero sin importar por qué estés acá, quédate hasta el final del video porque hoy aprenderás 6 datos que no sabías acerca de los lobos. Primero partamos con los aspectos físicos del lobo, aunque para esto tenemos que tomar en cuenta que no hay un solo tipo de lobo, así que estos datos son más bien estándar. Los lobos miden entre 100 a 120 centímetros, o sea, nada más ni nada menos que entre 1 metro y metro 20, y el peso va entre los 30 y 50 kilos, pero aún así se han llegado a encontrar ejemplares de hasta 75 kilos. Una forma de diferenciar un macho o una hembra es que la hembra pesa y mide aproximadamente un 30% menos que los machos, obviamente comparándolo ya en edad adulta, porque si comparan un bebé lobo con una hembra lobo, obviamente la hembra va a ser más grande. Además, los lobos en general tienen patas largas y ágiles, lo que les permite no solo lograr moverse por distintos territorios sin problema, sino que además, gracias a esta agilidad pueden llegar a correr hasta 65 kilómetros por hora. Sí, no son el animal más rápido, pero aún así, son muy rápidos. Como ya les había dicho anteriormente, no hay un solo tipo de lobo, de hecho en todo el mundo hay 32 tipos de lobo en total, pero por suerte se engloban en 4 partes, las cuales son lobos blancos, lobos rojos, lobos grises y lobos pardos, como se podrán imaginarse la agrupa por su pelaje. Los lobos blancos y grises se encuentran principalmente en Alaska, mientras que los rojos y los pardos en Eurasia, o sea, tanto en Europa como Asia. Sí, la unión entre esos continentes se llama Eurasia. Otro dato más, ¿eh? Otro dato más. Ahora que me puse a grabar me di cuenta que en realidad tengo mucho más de 6 datos, po. Así que si te está gustando, deja tu liguecito, así te va a ir con muchísimo conocimiento, muchísimo conocimiento. Mucho más que 6 datitos. Los lobos son carnívoros súper depredadores, lo que quiere decir que están arriba en la cadena alimenticia, o sea, los jefes del lugar. Ellos son los que cazan, tú no los cazas a ellos. Hasta que llegó el hombre y cambiaron un poco las cosas, pero esa es otra historia. Su alimentación principal es la carne de distintos animales, a los cuales cazan en grupo. Pero no siempre es así, ya que no solo comen lo que ellos cazan, sino que también comen restos de animales muertos. Y yo sé, tal vez todos están diciendo, ay, pero sí, eso todos lo sabemos. Pero, ¿a qué no sabías esto? En ciertas estaciones, a falta de comida, comen algunos tipos de plantas y frutas también. Fruta silvestre, obviamente. Pero aún así son animales carnívoros y no omnívoros, ya que esto lo hacen por mera supervivencia. Pero su dieta principal es la carne. Los lobos normalmente tienen una camada de entre 3 a 8 lobitos. Y estos lobitos en realidad no se llaman lobitos, se llaman lobesnos. Pero eso solo hasta los 3 meses, porque hay digievoluciones y pasan de ser lobesnos a lobatos. Pero eso no para ahí. No, 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 no. Porque aún queda una digievolución más, y obviamente es cuando ya se le llama lobo. Y esto es en el año y 5 meses aproximadamente, ya que a esa altura el lobo ya tiene todas sus características de un lobo adulto. Los lobos, al igual que los perros, crecen bastante rápido, y su proyección de vida es de entre 6 a 8 años. Pero imagínense, al año y 5 meses ya son totalmente adultos. Y yo tengo 21 y todavía no termino ni de estudiar. Las cosas de la vida, ¿no? Los lobos, al igual que otros animales, viven en manadas. Lo interesante es que tienen un orden social. O sea, hay lobos líderes, que normalmente es un macho y una hembra, al cual se le denomina macho alfa y hembra beta, o lobo alfa y lobo aveta. Y estos son los que guían al resto de los integrantes de la manada, los cuales pueden ser entre 8 a 20 lobos aproximadamente. Además, cuando nacen los lobesnos, solo algunos salen a cazar. Y los otros se quedan cuidando a los lobesnos, y a las mamás de estos. Por ende, los que van a cazar no se alimentan solos, sino que llevan parte o resto del animal cazado, lo que servirá para que se alimente la manada completa. Además, hay otro rango, que son los de más bajo rango. A estos lobos se les denomina omega, y son los que pelearán en caso de que se encuentren con otra manada y haya escasez de alimento, ya que si hay suficiente comida, simplemente se ignoran. No pelean si no es necesario. A los lobos siempre se les ha caracterizado por aullar, pero eso no es su única forma de comunicarse con el resto de la manada, ya que se comunican tanto a través de sonidos, como con los gestos y los movimientos de su cuerpo. El lobo aulla principalmente para comunicarse con su manada y dar a conocer su ubicación, aunque se cree que tiene otras funciones las cuales aún no se han podido esclarecer. También, como decía anteriormente, con su cuerpo expresan emociones. Como por ejemplo, para mostrar dominio sobre otro lobo y decirle Ey, yo mando aquí lobito, se mantiene alto y con las orejas paradas, pero por el contrario puede mostrarse sumiso bajando el cuerpo y bajando las orejas, muy parecido a como lo hace un perro. Y bueno, eso ha sido todo. De verdad espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya mantenido ahí viendo los datos curiosos acerca de los lobitos. Y si fue así, por favor, compártelo con tu amigo y si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete y aprieta la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.